Más de 250 personas asistieron a la jornada Empresarias y Directivas de Castilla y León Casos de Éxito, organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Asocia e Inversión de la Fundación Caja de Burgos y de Novartis, en un encuentro clausurado por Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Hay un 70% de mujeres en la Administración Autonómica y de las cuales, en puestos altos dentro de lo que es la organización, están el 35% están ocupados por mujeres. En el evento también intervinieron Monse Tarrés, directora de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Novartis España, y Rafael Valvero, director general de la Fundación Caja de Burgos. Cifras nos ayudan, cada vez en la universidad hay más mujeres, hay carreras además en las que hay más mujeres que hombres, con lo cual esto nos está dando un camino indiscutible hacia llegar a las cúpulas directivas. Esto es como una ola. La Cienversión es una línea de inversión en el capital de las pymes de Castilla y León, desarrollado por la Fundación Caja de Burgos, que busca apoyar su crecimiento, su desarrollo y su expansión, y la generación de empleo, en un momento en el que es difícil encontrar vías de capitalización para las empresas de Castilla y León, y sobre todo para las pymes. La jornada contó con la presencia de algunas de las directivas con más poder de Castilla y León, como Maripaz Robina, directora de la fábrica de Michelin en Aranda de Duero, Ana San Juan, directora de la fábrica de L'Oreal en Burgos, María Luisa de Contes, secretaria volcal de los consejos de administración del Grupo Renola en España y directora jurídica, además de la empresaria Beatriz Escudero, consejera delegada de Farmadus, quienes expusieron su experiencia en el ámbito empresarial en una mesa redonda moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. En la jornada también intervinó Carmen Urbano, CEO de Valduz Servicios Financieros, quien ofreció la conferencia La situación de la mujer en la alta dirección de las empresas, retos y oportunidades. Con este evento, la revista Castilla y León Económica quiere poner en valor el cada vez mayor papel de la mujer en el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma y conocer de primera mano la gestión desarrollada tanto por una joven empresaria de éxito como por directivas que están al frente de tres de las mayores plantas ubicadas en nuestra comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!